El perfil gastronómico costarricense, según el estudio de la UCR, los ticos prefieren el gallo pinto en un 53.13, las sopas como la olla de carne y la sopa negra en un 52.96 y los cazados en un 52.96 de igual manera. Bueno, yo soy zarcereña, orgullosamente, entonces el picadillo de racache, la olla de carne, por ejemplo, son comidas que se hacen en ese tipo de cocinas. Las zonas geográficas de consumo gastronómico son Escazú, Santa Ana, Curridabad, Tibás y Belén de Heredia. Las personas que más visitan estos lugares son de 18 a 35 años. Varios de los platillos que más solicitan los clientes, los que son cazados, aquí le llamamos lo que es la patrulla, la ollita de carne, los ceviches, igual y una gran variedad de comida, ¿verdad?, mariscos, carnes, que es lo que pueden solicitar acá, ¿verdad? Las comidas rápidas por su precio y agilidad en preparación también son muy buscadas, como el ceviche, el chifrijo y la pizza. El consumo en cada salida a comer es de 10.000 a 30.000 colones aproximadamente. Sin embargo, es importante no consumir en exceso estos alimentos. Nos aumenta los niveles de colesterol, de triglicéridos, aumenta la cantidad de grasa abdominal y también nos puede generar diabetes o consumos de alta cantidad de azúcares.